antes de comenzar con este vídeo te quisiera probablemente que le des un like que te suscribas y actives la campana de notificaciones porque eso me va a ir extrañando más mods y les recuerdo que el grupo whatsapp está en la descripción para que puedan unirse y dicho todo esto comencemos con el vídeo el enlace está en la descripción chicos ahora les traigo la opción para que puedan descargar directamente el mod con una app que se llama tera box tendrán que descargarlo para que puedan usarlo pero es completamente seguro y pueden ir a descargarlo rápidamente no hay mucha publicidad simplemente se descargan la aplicación y entran al enlace que les estoy dejando la descripción y simplemente le dan el enlace y eso les llevará directamente así a esta página como ven en pantalla y le van a dar solamente en ver con la aplicación de tera box y eso les llevará al play store si no lo tienen instalado lo instalan y como es van a poder tener también espacio ilimitado simplemente le dan en descargar y esperan que termine la descarga y una vez terminado lo dan en instalar y así van a poder tener el mod super fácil chicos y todos los mods los voy a estar subiendo también por ahí y también como la opción anterior que es por la página para que puedan conseguirlo pero con unos cuantos anuncios y pues eso sería todo chicos y bueno gente le les traigo un nuevo mod menú del light leads apk es un mod actualizado última versión es un nuevo mod que salió y está actualizado la última versión y les recuerdo que el enlace está en la descripción y de abajo el enlace está el mod y el vídeo de cómo conseguir el mod menú y les recuerdo que hay dos opciones de los enlaces una opción es para ir por mi página y la otra opción es para que pueda descargar a través de la aplicación de terabox que es sin publicidad chicos me encuentro en ya saben que juego es en blogs fritz y entre probar el mod porque acá andamos reinzarnos y pues chicos les recuerdo que el moto está en la descripción y este mod trae muchas opciones que ustedes van a poder usarlo y disfrutarlo y pues chicos también les recuerdo que pueden dejar su like se suscriben y activen la campaña de edificaciones para que youtube no se sigue cuando suba un nuevo vídeo pues creo que sería eso todos chicos les traigo actualización y les recuerdo que le das hasta la descripción pues yo soy tim y nos vemos hasta la próxima chau chau cuídense mucho